El Puebla se metió a Aguascalientes en una noche de alta tensión. Bueno, señoras y señores, arranca el partido. El balón rodó para Camoteros y Rayos, ambos con la necesidad de sacar el resultado. Un Puebla que quiso proponer, pero pronto lo pusieron contra la pared. Suerte, le iba a sonreír al minuto 40. El disparo de Fernández iba a cambiar la trayectoria tras un desvío para incrustarse en el ángulo de la portería rojiblanca. Para la segunda mitad, el Puebla buscó mantener la posesión de balón y meter el partido en su estilo. Al contragolpe, la franja pudo liquidar, pero el segundo se negó. Largos fueron los minutos finales en la espera de un silbatazo que la franja esperó por cuatro jornadas. El Puebla ha encontrado un rayo de sol después de la tormenta y ahora busca navegar en aguas tranquilas. Lo que resta de este Guardianes 2020. Rodrigo Alcántara, Azteca Deportes.